Con el patrocinio de... Como uno de los agujeros, le margines de deslizamiento durante los ríos, separo en los otros tipos de plástico, el deslizamiento y los reng Laurentiis. La huerto de Cielo es un poco de cabeza. Hmake ahistar el deslizamiento la típica de la potencia de los patrocinadores. Los patrocinadores ponen las piedras en el opción. Los patrocinadores ponen las mía de las cálculo y los guantes. Pues además de los patrocinadores, Para lo que se fósa hora perfecta, el deslizamiento al deslizamiento sobre las típicas no tienen mas. Todos los trabajos en una parte superior, La Ruta del Pacífico La Ruta del Pacífico La Ruta del Pacífico Un recorrido por la historia, la cultura, economía, gastronomía y el turismo de los municipios del Pacífico Aquí comienza La Ruta del Pacífico Bienvenidos al municipio de Argelia Ubicado a 160 kilómetros aproximadamente de la ciudad de Cali, nuestra capital Conocido como el Palacio de la Cordillera Donde encontrará gente maravillosa Uno de los municipios donde mejor se atiende al visitante Argelia Argelia hoy tiene una población aproximadamente a 7000 habitantes Con una altura sobre el nivel del mar de 1526 metros en el parque principal Con una temperatura aproximadamente 23 grados centígrados Lo que hace que se convierta en un atributo para los cultivos Y para todas aquellas personas que vienen a visitarnos de otras partes del departamento E incluso de Colombia Estamos presentando La Ruta del Pacífico Desde Argelia hoy estamos presentando La Ruta del Pacífico Nuestro municipio fue fundado a finales del siglo XIX Producto de la guerra que se empezaba a gestar en nuestro país Muchas familias se vieron abocadas al desplazamiento Las de más recursos enviaban sus hijos al exterior Las de menos recursos enviaban sus hijos a buscar refugio al interior del país Fue así que la familia Mejía Vélez Una familia de origen antioqueño Envió a sus dos hijos, a Manuel y a Dionisio Vélez A encontrar refugio en las montañas del occidente colombiano Llegaron inicialmente al municipio de Toro Municipio confederado en su momento del Valle del Cauca Subieron la loma, empezaron a buscar dónde asentarse Hasta que encontraron una planicie y a Aguamona Así fue llamado inicialmente Allí hicieron un caserío Empezaron a cultivar maíz, fríjol y productos de pancoger Cuenta nuestro historiador Mario Carvajal Mejía Que Manuel fue atacado por un oso Razón por la cual tuvo que desplazarse a Toro para ser curado En su proceso de recuperación conformó una familia Con la que posteriormente regresó a este territorio A donde se encontraba su hermano Dionisio Varios colonos vinieron con él Todos de origen antioqueño Razón por la cual pasó a llamarse Ya no a Aguamona, sino Medellincito Hasta que el 3 de marzo de 1903 Producto a la llegada del presbítero Manuel Maza Cambió el nombre a Argelia Éramos todavía territorio de Toro Argelia Argelia, al igual que Versalles, que el Cairo, que Albán Hacían todos parte de un solo municipio Toro, Valle del Cauca El primero en emanciparse fue el municipio de Versalles Hacia 1909 Cuando el municipio de Versalles fue catalogado Como entidad territorial Dentro de sus límites Argelia quedó inmerso allí Empezó entonces una puja de la territoriedad Entre Toro y Versalles Por el municipio, por el territorio de Argelia En 1925 Albán es declarado municipio Y en ese segundo artículo de esa ordenanza Argelia vuelve a quedar incluido Dentro de los límites de Toro Albán solamente duró como municipio Un mes Pero volvió a Argelia A ser parte de Toro Hasta 1956 Donde también Producto del padre Juan Vicente Argelia empezó a elegirse como municipalidad Y a través de la ordenanza Del 19 de diciembre de 1956 Con efectos a partir del 1 de febrero de 1957 Argelia es considerado municipio Del Valle del Cauca Del Valle del Cauca Desde Argelia Valle estamos presentando La Ruta del Pacífico Nos encontramos en uno de los tantos cultivos de café Que se ubican aquí en el municipio de Argelia Esta es la vereda La Bella Distante 15 a 20 minutos Del casco urbano El café es el principal producto De la economía En este municipio norte Vallecaucano Vamos a conocer un poco más Sobre la actividad económica De que viven Los habitantes de Argelia Bueno el café por supuesto En el municipio de Argelia Fue un pilar fundamental para el desarrollo No solo del municipio Sino de la región Desde 1920 Que llegó la primera chapola de café Y que se empezó a expandir Al Cairo Y a Anser Manuevo Marcó un hito importante En el cambio de la economía Y eso nos marcó Todo aproximadamente el siglo XX Últimamente Por los precios del café Los campesinos se han visto abocados A diversificar la economía Hoy también tenemos cultivo de plátano Banano Aguacate Adicionalmente Hasta el año 2015 El único sector productivo Que tenía Argelia Era el agro En los últimos tres años Hemos vivido una revolución Hoy tenemos empresa manufacturera Estamos transformando la materia prima Hoy somos el primer municipio exportador de plátano En el valle del Cauca Estamos cultivando aguacate jástico exportación Y tenemos centros de acopio de banano En nuestro recorrido por el sector productivo En el municipio de Argelia Al norte del departamento del valle Nos encontramos esta empresa Dedicada a fabricar gorras Actualmente tiene 51 funcionarios 51 empleados La gran mayoría de ellos Son madres cabeza de hogar Vamos a continuar este recorrido Aquí en el municipio de Argelia Desde Argelia Valle Estamos presentando la ruta del pacífico Un saludo del peregrino Dos chocos El aguacate en el municipio de Argelia, Valle del Cauca, es el tercer renglón económico de nuestro municipio. Ya que de él dependemos 75 familias que estamos asociados a Fundea, en la cual tenemos distintas variedades, como es el Choque, el Haas, el Buhocho, el Collin, y este nos ayuda mucho a nuestra economía. Estamos presentando la Ruta del Pacífico. Cauca es Blancos y Negros en Corinto. Y su gastronomía es Pericos de Sangre y Postres de Arrayuma. Es de la Galería de Corinto. Cauca es venta de productos frescos, traídos del campo. Cauca es delicioso chulao en el parque principal de Caloto. Cauca es fiesta patronal de la niña María. En Caloto vivimos nuestra traición. Cauca es Corinto, municipio de mujeres, verdad, caluchadoras y emprendedoras. Yo soy Camilo Cauca de Stierres, niños alegres y talentosos. ... ... Gracias por ver el video. 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 Argelia va a ser uno de los primeros municipios en que formula y estructura un esquema de ordenamiento territorial bajo el marco del paisaje cultural. Tenemos atractivo. Gracias por ver el video. ¿Qué? 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 También podrán disfrutar del avistamiento de aves. Tenemos las posadas campesinas, donde les ofrecemos la comida típica de la región, como fiambres, tamales, sancocho, bandeja paisa, arepas criollas, todo lo que gusten disfrutar de nuestra región. ¿Qué? 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 El agroturismo. El agroturismo. A través de la apropiación de nuestros habitantes de las posadas campesinas, como lo podemos observar. Nuestros habitantes adecúan sus viviendas para que propios y extraños puedan venir a disfrutar de un clima, de un día, de una tarde o incluso también de varias noches o varios días en nuestro municipio. Sin olvidar, por supuesto, nuestra connotación agrícola y acá podemos observar unos senderos que no son senderos ecológicos, sino que son senderos agrícolas, donde las personas van a poder venir a observar cómo es un cultivo de aguacate, cómo es el cultivo de café, cómo es el cultivo de plátano. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Queremos invitarlos a todos ustedes, los que son televidentes del Canal Telepacífico, para que vengan al municipio de Argelia, para que sientan el calor humano de los Norte Vallecaucanos y podamos compartir experiencias de agroturismo. Argelia se está convirtiendo en uno de los municipios más coloridos del Valle del Cauca. Nosotros le propusimos a todos nuestros pobladores, páguenos los impuestos prediales que nosotros le pintamos la fachada totalmente gratis. A nuestros campesinos también les hicimos esta propuesta, páguenos los impuestos y les entregamos semillas agrícolas totalmente gratis. Bienvenidos, están todos cordialmente invitados, aquí los esperamos con los brazos abiertos. El Consejo de Gobierno decidí con el equipo, no les alcanzan los 600. Para un proyecto de fortalecimiento va a canalizar toda esa capacidad organizativa, la inteligencia, la capacidad de innovar y de emprendimiento que tienen nuestros jóvenes y ponerlos, repito, al frente de nuestro departamento. Este es un gobernador que está dispuesto a trabajar con ustedes, que está dispuesto a dejarse acompañar, que está dispuesto a aprender con ustedes y, por supuesto, construyendo juntos, alcanzamos con mayor celeridad esos 42 motivos para avanzar. Cauca, 42 motivos para avanzar. El vehículo que ustedes ven aquí conmigo es el famoso Jeepao, que es el transporte por excelencia en esta parte del departamento del Valle. Por hoy hemos llegado al final de este espacio, la Ruta del Pacífico. Muchas gracias por habernos acompañado. Dentro de ocho días los esperamos con un nuevo programa. Esta vez estaremos desde el municipio de Cartago. Por hoy nos despedimos desde Argelia. Agradecimiento especial para todos los habitantes que nos recibieron durante nuestros días de grabación. Recuerde que si ustedes quieren que este programa visite su municipio, debe llamarnos al 321-388-4999 o escribirnos a este correo, larrutadelpacifico.com Con el patrocinio de Gracias por ver el video. ¡Gracias! Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡цуa y hasta la próxima! ¡Ajuntos con unhetes por! ¡Gracias! ¡Gracias!